¡Al fin te encontré! ¡Al fin, amigo! Me asustaste, Adem, ¿de verdad? ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, quería pasar por dos minutos a saludar. Adem, ¿quieres algo de tomar? No, no, gracias, gracias, gracias. Vine a hablar contigo de algo muy rápido. Ah, estoy recibiendo muchas llamadas de empresas de banquetes porque no saben que ya no trabajo aquí. ¿Ya tomaste una decisión, Fikret? ¿De cuál empresa lo hará? No, no lo hemos decidido aún, pero estamos tratando apenas con un banquete PSC. ¿Y qué dicen? El plazo de pago es de 60 días. ¿En estos días? ¿Qué estás esperando? De hecho, estuve de acuerdo, pero no hemos cerrado el trato. Faruk lo está poniendo difícil, porque ya sé que si alguien dice blanco, él dice negro. Sí, eso es cierto, pero ese no es el caso porque no hemos hablado aún y nos tenemos que poner de acuerdo. Aún así, yo tengo que decidir y te lo haré saber si te parece. Entonces, ¿están perdiendo todo este tiempo productivo esperando la aprobación para tratar con una empresa de banquetes? No me malinterpretes, no lo dije para molestar. Es solo una observación. Si sigues haciendo lo que acostumbras a hacer, le darás todo el poder a Faruk sin querer. Y aún sin contar todos los votos de la junta directiva, por supuesto. Pero esto no es de mi incumbencia. Como sea, cuando tu hermano se decida, házmelo saber para poder deshacerme de este lío. Ahora mejor toma tu decisión y haz lo que quieras. De todos modos, yo voy a decidir y te lo haré saber, ¿te parece? Está bien, nos vemos. Nos vemos. Dime. Envíaselo. Señor Fikret, ¿tiene alguna duda? Dígame. No se preocupe, yo estoy aquí para resolver sus dudas. Honestamente, no tengo ninguna duda. Ya tengo las respuestas que necesitaba. Está bien. Entonces, ¿por qué no firmamos el contrato ahora, señor? ¿Hay algún problema? ¿Alguna razón para esperar? No me malentienda, pero es que como usted sabe, tengo que informarle a mis superiores lo que pase. Espero dar buenas noticias. Claro. Señor, para poder mantener los precios que le ofrecimos, debemos firmar con nuestros proveedores. Ellos también esperan la respuesta de su empresa. Y tenemos tareas que cumplir para darle un buen servicio. Así que, para hacer mejor el trato, deberíamos firmar cuanto antes y garantizarle así el mejor precio y los mejores productos. Por eso pregunto. No, eh... De acuerdo. No hay problema. Firmemos. Sí. Por favor. Y aquí tiene. Muchas gracias. Le garantizo que quedará completamente satisfecho. No tengo duda al respecto. Señor, lo felicito. Y yo a usted. Hasta pronto, señor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El trabajo está hecho. Eres un genio, Adem. Hice lo que me ordenó y la seguí. La señora se reunió con la señorita Agoste. Pero solamente se reunieron para conversar. ¿Su rey estaba molesta? Contesta. Estoy seguro, señora. Sí, parece un poco tensa, pero... Poco. No diría molesta. Además, la señora Sureya se llevó el teléfono del señor Faruk. Y por ello me llamó usando el teléfono de Gulistán. ¿Por qué tomó su teléfono? Creo que por eso estaba molesto el señor Faruk. Yo estaba afuera y como dije, creí que era mi esposa. ¿Y ustedes hablaban de esto? Aquí, como si no se tratara de un asunto delicado, bravo. No, señora. Yo le dije a Nassif que se detuviera y que no deberíamos hablar de... Está bien. Prepara el pudín, Nurgul. Pero asegúrate que no tenga ningún grumo. Bueno, ¿de acuerdo? Discúlpame, pero tú no vas a reclamarme por algo que ya pasó. Pasó después de que te fueras. Desapareciste y solo dejaste una nota en el espejo. Además, no he vuelto para desenterrar el pasado, ¿entiendes? ¿Qué demonios es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareciste en nuestras vidas? No vuelvas a decir su nombre. Tú no me hablarás de mi esposo. En esa noche, salimos a un bar. Solo fue esa noche, Zorella. No sabía lo que estaba haciendo. Solo recuerdo una cosa. Recuerdo que estaba herido y que ella apareció en mi vida. Zorella. Nos preparé un poco de té. ¿Puedo sentarme? Y Bec, yo... No tienes ánimos para hablar con nadie, Zorella. Lo entiendo. Entiendo cómo te sientes. Es parte de vivir en el mismo sitio. En esta casa nada se mantiene en secreto. Tal vez tú no quieras saber nada, pero... Tarde o temprano escuchas algo. Tuve momentos muy difíciles. Muchos. Y tú estuviste a mi lado para apoyarme. Tú estuviste junto a mí. ¿Recuerdas? Hablamos de mis dudas sobre él. Pude compartir todo lo que tenía de forma honesta contigo. Sé por todo lo que has pasado, Zorella. Y nadie podía entender cómo me sentía mejor que tú. Y tenías razón. ¿Y ahora? Supongo que desafortunadamente... Nadie te entiende mejor que yo. Bien. Yo me refugié en mi bebé. Decidí que por ella valía la pena pelear. ¿Y si me lo preguntas después de todo? El dolor no se va. Una parte se queda adentro de nosotros, Zorella. Nunca esperé que Faruq hiciera algo así. Nunca lo esperé. Podría esperarlo de los demás. Fikret y yo discutimos. Aún peleamos y no estamos de acuerdo siempre. Pero ustedes... Pensé que había algo diferente. Pensé que había algo más. Pensé que había algo mágico entre ustedes dos. Algo... Único. Y que no había problemas. Déjame decirte algo, Zorella. Esa mujer no es nada en comparación a ti. Ezra. Ezra era como tú. Oye, no creas que esto es sobre mí. No, no me malentiendas, por favor. Pero esto es algo de todos los hombres, ¿sabes? Tal vez incluso creo que deben tener alguna razón genética. No estoy segura. Tú lo debes saber. Debes conocer mejor que yo sus razones psicológicas y sus motivos. Y, Pec, creo que no entiendes nada de lo que me sucede. ¿Por qué lo dices? Discúlpame, Zorella. Pero creí que había algo entre Faruk y ella. ¿Recuerdas cuando me fui de aquí, verdad? Faruk tuvo momentos difíciles y perdió la cabeza. No pasó nada. Lo entiendo. Lo entiendo bien. Como lo que dijiste al defender a la señora Esma, los hombres siempre tienen la ventaja, ¿verdad? Siempre hay una excusa válida para todo lo que hacen. Y las mujeres tenemos que entender lo que hacen, ¿verdad? En Praga, estaba sola y triste. ¿Pensaste en algún momento en seguir? ¿Pensaste en buscar a alguien, Zurella? Digamos que encontraste a alguien. ¿Qué ibas a decir al respecto? Como sea. Lo siento. Pero tengo que decirte eso, Zurella. Siempre encontramos la manera de aceptar y tú encontrarás la tuya. Lo harás algún día. Como yo. Solo sé paciente. Si es que hay solo una cosa que debo aceptar, Ipek, es que no pensé en Faruk un solo momento al irme. Cuando me fui, lo dejé solo y me fui sin darle una oportunidad de al menos explicarme lo que pasó. Y si yo hubiera estado en su lugar, sabiendo que nada había sido mi culpa, créeme que no sé qué habría hecho en ese momento. Pero de haberme quedado aquí, no habría nada sobre qué hablar y no estaríamos aquí en ese momento. Me habría ido y ya. Te agradezco por tratar de entender, pero yo no creo que los hombres siempre tienen la razón y pueden hacer lo que quieran. Discúlpame, pero iré a dar un paseo descalzo al jardín. ¡Gracias! Ah, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Ficret, escucha. Envíame todas las ofertas de las empresas sobre el servicio que queremos contratar. Las revisaré y hablaremos después. Ah, no te preocupes. Ya firmamos el contrato con la señorita Gosdé. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Firme el contrato con la señorita Gosdé. ¡Uf! ¿Pero qué es lo que has hecho, Ficret? ¿Por qué hiciste eso sin mí? ¿Por qué no me llamaste para decirme que lo firmaría? No sabía que estabas fuera de la cama y la decisión la pude haber tomado a Kif. ¿Por qué te enfadas? Ni siquiera puedo tomar una decisión. No tengo autoridad. Oye, no tiene nada que ver con autoridad. ¿A qué te refieres? No podemos trabajar con esa empresa. Solo cancela el trato. ¿Por qué no podemos trabajar con ellos? Nos ofrecen calidad y buenos precios, hermano. Escucha, nuestros beneficios son mejores con esta empresa. ¿Y a esta mujer qué le diré? Lo siento, mi hermano no quiere. Ficret, no lo entiendes. No podemos trabajar con ella de ninguna manera. ¿Pero por qué, hermano? ¿Es porque tu esposa no te lo permite? ¿Qué estás diciéndome? ¿Por qué no me informaste de esto antes? Apareciste en casa con esa mujer repentinamente sin avisarnos. ¿Qué podía hacer? Sureya aún no lo supera. Yo le dije que no trabajaríamos con esa empresa y tú cerraste un trato con ella. ¿Qué le diré? Pero, hermano, no sabía. No me dijiste nada. No entiendo por qué no me lo dijiste antes. Cancelemos el trato. Hagamos esto, ¿sí? Eh, démosle una oportunidad, ¿sí? Y finjamos que no estamos satisfechos, ¿bien? Les diremos que no es lo que queremos y tendremos una razón para cancelar. Hablaré con el abogado. Ahora piensa cómo mantener a Sureya calmada mientras tanto. Lo lamento, pero no puedo hacerlo. Es todo lo que podemos hacer ahora. Hablaré con los abogados de esto. Quizá haya una forma legal para romper el contrato. Pero miren, incluso Faruk Borán comete errores. Me dijo que esta situación es diferente. Dijo que la situación de Fikret y la de Faruk no son iguales. Pero la engañó aunque lo niegue. Ay, ¿segú? Todos aquí le dan lo que quiere. Es una mujer malcriada y muy inteligente. Maldita sea, no creí que fuera tan astuta. Logró ganar el amor de Esma. Incluso habla de ella como si fuera su hija. No desaprovecha ninguna oportunidad para hacer que las personas la quieran. Ay, mamá. Escucha esto. Ya que estoy en la mesa directiva de la empresa. Y contigo. Si insistimos un poco más y gracias a tu nombre, tendremos ingresos de la fundación. Nadie va a detenerte, mamá. Es verdad. Tu abuela va a ser la presidenta, Ada. Tu abuela va a ser la presidenta. Tu abuela Kimet será la presidenta de la fundación. ¿Estás escuchando, nieta? Ay, mamá. No miento. La fundación será nuestra, hija. Si tienes una chispa de los ojos, suficiente. ¡Muchas a Dios! ¡Es tu abuela! ¡Chau! ¡No miento! ¡No miento! ¡No! 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 ¡No miento! ¿Pero quién se cree que es usted? Debería mirarse al espejo Es una vieja bruja Después de todo lo malo que ha hecho Cree que se merece estar en ese lugar Maldita sea Como si la señora Esma bajara a la guardia Por el encanto de Zureya ¿Qué está pasando, Nurgul? Querida, esas dos arpías sentadas en el jardín Están planeando quitarle la presidencia De la fundación a la señora Esma Y al mismo tiempo están hablando mal sobre Zureya Oye, no hay punto de comparación La vida de una fue difícil y tuvo que crecer sola Mientras que ella siempre ha sido tratada como una princesa No puedo entender por qué tiene tanto recero hacia Zureya Es una malcriada Es lo que es Porque cuando era niña obtuvo Absolutamente todo lo que deseaba Y solo sabe comportarse como una maldita egoísta Y siempre logra salirse con la suya ¿A qué te refieres, Gulistán? A nada Haré algo que debía hacer hace mucho tiempo Tengo que resolverlo Y hablaremos después ¿Qué sucede? ¿Gulistán? ¿Gulistán, qué haces? Me encantó la idea Está bien Se ve delicioso Gracias Pueden retirarse Muchas gracias Abuela, este arroz con leche está delicioso En el campamento no nos daban postre Excelente Que lo disfrutes, cariño Se tardaron mucho en prepararlo Pensé que Como tu tío Osman ha decidido Que no quiere vivir aquí Después de que se case Era buena idea Que le prepararan su postre favorito Para que lo pudiéramos despedir También les tengo otra sorpresa Pequeña ¿Para mi tío? Es para todos Así que a todos nos contemplaste Para mí también Hay que comer el postre primero Y después la verán Me lo terminaré rápido Vamos, apórense todos Lo comeré deprisa Nurgul ¿Cuándo nos llamará la señora Isma? Tendrás que esperar más Cuando terminen de cenar Ella hablará contigo No te preocupes Tienes que relajarte Ay, Golistán Linda Alto, está bien, para Ven, tranquila Mira, tal vez no suceda nada Piensa que nada pasará Oye, no te pongas nerviosa, linda ¿Ah? Cálmate, por favor Calma No los ilusiones ¿De acuerdo? Aunque la sultana Isma sea una buena persona No podemos saber si los despedirá Mustafa No asustes más a estos jóvenes Deja de quitarles la esperanza que tienen Mustafa Nassif Vamos Amigo, tú entra antes Claro No se angustien Tiene que tratarse del baúl Debe querer que se lo lleven adentro Está bien Ven ya Vamos muchacho, acompáñalo Dame los platos que faltan Abuela, por favor, dime ¿Cuál es la sorpresa? Ay Sorpresa, sorpresa, sorpresa Ven, hijo, siéntate conmigo Papá, ¿tú sabes algo? Por supuesto que no Madre, ¿qué es? Está en camino ¿En camino? Ay, no, se trata del baúl con nuestros recuerdos Madre, ¿abriremos la caja de Pandora? Cuando éramos niños nos peleábamos por lo que contenía ¿De dónde la sacaste? La tenía guardada con todos sus recuerdos Está bien, pero no nos vayas a avergonzar Ay, ustedes ni siquiera se acordaban de ella La tengo conmigo desde que llegaron a esta casa Ay, se me olvidó por completo lo que iba a decir Ay Bueno, hasta ahora Yo me he hecho cargo de ustedes Pero les toca Crear a los pequeños que han tenido y Los que vienen Por eso es hora de que les comparta Los objetos que les guardaba Debe ser una broma Wow, a ver Ay, 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 ay No puedo creer que guardaras todo esto ¿Qué es eso? Voy a grabar con mi celular Miren, miren, ¿de quién podrá ser? Mira, 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 mira Ay, Dios, man Estas eran mis botas Ay, miren, ahora vean esta Es hermosa, qué camisa Oye, esa camisa, hermano ¿Puedo verla? Y ahora vean esto Mira esto Dios, man Sí, es Dios, man ¿Me permite verlo? Miren ¡Rica! Voltea a Rica otra vez Es increíble ¡Rica! Pobre Rica Oye, todavía aplaude Era mío Oye, este era mío Mi papá me lo trajo de Alemania Siempre me gusta Claro, lo recuerdo En un momento, ¿te enseñó cómo se usa? Era de mis favoritos Creo que era así No te va a quedar ya, tío Ayúdame con esto Mira ¿Te lo sostengo? No me abrocho Sí, claro Me copian, me copian, me copian mis bobos hermanos ¿Esto qué es? Ah, esa banda Se la ponen Para distinguir quienes eran los presidentes de la escuela Tu papá nació siendo el presidente de su clase Y esta es su banda ¿Qué más podría haber sido de pequeño? Era obvio el talento de tu padre desde niño Él jamás hubiera sido un rastón de biblioteca Sí, jugaba a ser presidente Sí, así era Este sombrero sí que es viejo Está chico ¿Listo? Escuchen Aquí viene el vaquero Un, dos, tres Mi querido amigo Si vas a la barbería a que te rasuren Debes cuidar quien sostiene el rastrillo sin que te asesine ¿Te acuerdas de estos chupones? ¿Es mi chupón? Son de Murad Son de Murad Madre, por favor, sosténlo, se lo mandaré a Murad Di algo Hijo, no sabes lo difícil que fue que dejaras estos chupones cuando tenías tres años Por supuesto que estabas pequeño y los usábamos para calmar tus continuos berrinches que nos hacías Está bien, madre, está bien, ya deja de quejarte, por favor Sí, me voy así hasta que cumplió los tres años Nos vemos, hermano Ah, un tocasintas, un tocasintas Para tu música Así es, pero creo que todavía sirve ¿Y de niño también eras así de introvertido? Por supuesto, y si no podía estar solo un par de horas se ponía... Vamos a ver Revisaré qué cassette tiene Yo lo adivinaré Es Gui y su banda también Y su banda la escuchaba una y otra vez todo el día Si funciona, reproduce música Y... Este es... A ver Un presente que dejó el abuelo a su primer nieto ¿Qué se arma? Para ti ¿Eso es para mí? Todo tuyo Ponlo aquí Ven encima del baúl Wow Genial A ver, traten de armarlo Yo armo los rieles del ferrocarril, Faruk Espera un segundo, dámelo, yo lo hago Yo no puedo hacer, devuélvemelo No, ya basta, lo vas a romper Préstamelo, hermano Dije que yo lo haré Oigan, niños Si van a pelear, les quito el juego ahora Faruk Deja que lo intente Fikret, debes ser más paciente Debemos empezar por las vías Aquí dice que ese es el primer paso para armarlo Está bien Primero las vías y después los trenes Yo lo hubiera podido hacer sin instrucciones Sí, claro Así es, yo puedo Fikret, los estás colocando como van Así es, los estoy colocando bien Estoy seguro que terminaría antes que tú Primero aprende a colocarlos bien antes de quererme ganar Pero eso es lo que estoy haciendo Pronto lo veremos Dice que después de los trenes son las partes eléctricas Ya está listo ¿Viste, papá? En ese caso voy a conectarlo Sí, ya está listo De acuerdo, aquí voy Está bien Salieron igual que sus padres Seguro que ellos jamás nos van a decepcionar Serán buenos empresarios Nos podremos retirar jóvenes Y viajar por todo el mundo Ellos nos van a mantener Es increíble Mira, las luces todavía encienden Sí ¿Cómo es que funciona todavía? Muchas gracias, mamá Fue grandioso Son mis tesoros Los tengo guardados en ese viejo baúl Cada ocasión Cada vez que lo abría Me llenaba de recuerdos Y lo vuelvo a revivir todo Algunos objetos me recuerdan los momentos dolorosos Pero aún así me hace sonreír Durante los momentos más difíciles Gracias a él puedo recordar Que lo más importante que existe es la familia Ustedes también deberían empezar A guardar sus recuerdos en su propio baúl Siempre que sientan que han perdido el camino Lo podrán ver y entenderán mejor lo que estoy diciendo Mira esto Faruk fue un bebé rollizo Ay, nos divertimos mucho Pero es hora de dormir Que pases buena noche, madre Que descanses Espera un momento, Ipek Es que He querido tener una plática de mujer a mujer con ella Pero no he podido en toda la noche Ah, significa que yo sobro Así que mejor las dejo solas Buenas noches ¿De qué se trata? ¿Madre? Ellos jugaron con este tren en la infancia Muchas veces Lo armaban, lo desarmaban Le perdían piezas Pero siempre lo reparaban y lo dejaban igual Sí, incluso a estas alturas Disfrutan al verlo funcionar Así son los chicos Siguen siendo niños Aunque sean mayores ¿No es verdad? No es un asunto de inmadurez Ellos se reúnen a ver al tren girar Porque se aman Las partes que no logran poner juntas en la vida real Las pueden unir fácilmente cuando están armando el tren Tiene un valor especial Porque los transporta a tiempos de mayor inocencia Dime dónde está tu inocencia, Ipek No comprendo Aún tienes Un sentimiento genuino ¿Sientes algo real hacia esta familia? Dime lo que sientes por pertenecer a ella O solo por amar a alguien Lo que te estoy pidiendo es escuchar alguna palabra que venga de tu corazón No entiendo Mamá, ¿crees que podría ser más específica? ¿Me llamas mamá? Si no lo sientes, no lo hagas Y no estés creando intrigas a espaldas de quien llamas mamá No sé quién te puso en mi contra en esta ocasión, mamá La única que pone a las personas en contra en esta casa eres precisamente tú, Ipek Creo que estás siendo desconsiderada En lo absoluto Si no estuvieras embarazada Y si mi hijo no nos hubiera avergonzado al habernos traicionado en la forma en que lo hizo Entonces verías lo que es poca consideración Francamente estoy cansada Estoy harta de que me culpen de todo lo que pasa en esta casa Desde que colocaste a Surella en ese pedestal Deja de compararte con Surella, ya fue suficiente Cada quien es responsable de mostrar sus valores Tú ni siquiera te amas a ti misma ¿Cómo vas a amar a mi hijo? Te casaste por ambición Porque te gusta el estatus Sin embargo, no me puedo enfadar contigo Porque es lo que tu mamá te enseñó Y ahora veo que eres igual a ella Porque sabes que se ha comparado conmigo durante años No logró quitarme de la fundación Y después de que te puse esta casa en bandeja de plata No pudiste lograr ser tú misma, Ipek El valor no proviene de lo que tenemos El valor proviene de nuestro corazón Si tienes el mismo problema todo el tiempo Deja de mirar hacia afuera Empieza a mirarte a ti misma Porque si sigues así Como tu madre desaparecerás Tras la sombra de alguien Pero Lo más triste Es que vas a crear a tu hija igual que tú Lo falso y lo genuino Siempre se diferencian fácilmente Lo debes recordar Se agotan tus oportunidades Eso es todo Lo mapas ¿Cómo eres? Entonces Lo hopo ¿Qué es? Abas Sab No Seg Sa Son cosas son Lo que te estoy pidiendo es escuchar alguna palabra que venga de tu corazón. Tú ni siquiera te amas a ti misma. ¿Cómo vas a amar a mi hijo? Porque si sigues así, ¿cómo tu madre desaparecerá tras la sombra de agua? Lo más triste es que vas a crear a tu hija igual que tuya. ¿Y Pete? Creí que ya estabas durmiendo. Tenía algo de trabajo pendiente. ¿Qué sucede? Ay, nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo mi madre? Intento hacer las cosas bien por nuestra hija. Aunque no lo reconocen, nadie puede darse cuenta del esfuerzo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que intento salir termino más hundida? Me puedo sentar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Un mes después 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 Es verdad Faruk también está en la lista Pero en mi casa Sí hay una regla Que siempre seguimos Rigurosamente Porque El hombre Es el que dice La última palabra Y esas palabras son Está bien mi amor Lo que digas cariño Esa es la realidad Sucede en todos lados No tratemos de engañarnos ¿Qué te sucede? Dime ¿Por qué tienes A sus ojos Como de búho? Tienes miedo ¿Verdad? No pasa nada ¿Te da miedo De lo que te depara El destino? No hay nada De qué preocuparse Solo debes entregarle A ella las riendas Como un hombre ¿De acuerdo? Sí exactamente Tu hermano tiene Toda la razón Haciendo eso Estarás a salvo Y ya después de eso Solo tienes que relajarte No debes preocuparte Por lo que pasa O no pasa en casa Si falta algo Hay que comprarlo Entregar las riendas Es la salvación Así que haz lo que Él te dice De nada sirve preocuparse Va a ser como lo diga Tu esposa ¿De acuerdo? La casa siempre gana Oigan ya dejen De molestarlo Solo son consejos Pero si no lo estamos Molestando Solo vas a perder Tu libertad Es todo Estás acabado No les creas hermano Anda vamos El matrimonio Es algo hermoso Vamos Vamos ya es hora Anda de lo contrario Vamos a tener problemas Anda vamos Apresúrate Oigan Esperen un momento Solo quiero tomar Una última fotografía Ya está listo Todos miren a la cámara El momento justo En que llevamos a Osman A la celda Está bien Ya está Ánimo amigo Aquí vamos Oye Fikret Yo iré en mi auto ¿Hay algo que debo Recoger en la habitación? Está bien Allá nos vemos No tardes No, no Hay edificios con ascensores ¿Sabes? Pero ojalá vivieras En uno de ellos No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ozmán no ha llegado? No, no es eso. No falta nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Quién falta ahora? Ay, ¿cuándo será la ocasión? Que tengamos un día sin problemas. No, no, no. Él no está desaparecido ni nada. Por favor, no divulguen rumores. Porque aún no nos contesta. Ay, no lo sé, mi amor. El tráfico debe estar pesado o algo así. Farouk, Osman estaba un poco pálido. Tal vez escapó. ¿Qué? Bueno, no fue nada. Solo bromeábamos con él y supongo que Fikret lo asustó un poco. ¿Fikret lo asustó con el matrimonio? No, claro que no. Solo hacíamos bromas del tipo que hacemos entre hombres. Eso fue todo lo que hicimos. Bravo. De verdad, bravo. Bravo, Farouk. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué dices? ¿No fue así? Dime qué hago. Tal vez debería ir a su casa y ver si está allí. Será mejor que mi madre no sospeche. ¿Está bien? Ya, cálmense, cálmense. Sí, cálmense. Yo estaré esperándolo en la puerta. Te diré algo. Estamos ansiosos. Por eso parece que pasó mucho tiempo, pero de hecho no. ¿Dónde está Osman? Todos ustedes van y vienen. Los invitados vienen y él no llega. ¿Qué pasa? ¿Ya tienen alguna noticia? Ah, todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que está pasando? Osman no contesta su teléfono. Ah. ¿Será... ¿Será que se desmayó en la calle? ¿Dónde está? Voy a tener un ataque al corazón. Me voy a desmayar. Ah, mamá, por favor. No tomamos en serio lo que dijo Akif, pero... ¿no sería que los chistes que hiciste tuvieron un mal efecto en Osman Fikret? Y Beck, eso no es relevante, por favor. No fue así. ¿De qué hablan? ¿Cuál broma? ¿Qué fue eso? Supuestamente ayer asustaste a Osman y por eso escapó de su boda. Ay, por favor, no sean ridículos. Fue una broma entre nosotros, nada más. Ay, Fikret, tú y tus ideas. Osman no iría, por supuesto que no. Llamamos a Beck, ¿de qué hacemos? No, no, mamá. Seamos un poco más pacientes. ¿Sabes lo que debemos hacer? Lo que hacer es salir y atender a los invitados. Así ganaremos por lo menos algo de tiempo. ¿Cómo? Te recuerdo. Es el novio. El novio, no una silla. No es un cualquiera. Además, Burcu y la señora Siren no dejan de preguntar por él. Creo que Zuri ya tiene razón. Salgamos ahora. Váyamos. Carlos, no podemos tener un evento sin estrés. Me pregunto si ustedes lo planean con anticipación. Voy a perder la cabeza con sus problemas. Ay, ay, espero poder mantener la cordura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, qué bueno, mi amiga. Hola, ¿qué tal? Que estés aquí. Bienvenida. Bueno, en un momento más iniciar la moda. No se vayan. Bienvenidos. Señora Esmar. Hola, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo has estado? Escúchame, deberíamos llamar a la policía. Cuando estabas perdido, casi me matan porque tomé las cosas muy lentamente. Espera, espera. Akif está llamando a los hospitales. No dijo nada todavía. Calmémonos un poco. Oye, ¿y los invitados están aquí? Aquí estamos. ¿Osman? Aquí está el idiota. ¿Dónde estabas? No pasó nada, solo un atasco de tráfico. Hermano, contesta el teléfono. ¿Estás bien? Lo puse en silencio, Faruk. No me di cuenta. Ve por la novia. No, 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 espera, yo iré. Ustedes, mientras, eh, vayan a buscar al fotógrafo. Esperaré a ver a la novia. Cuando ella baje las escaleras, será muy agradable verla. Estábamos atarrados. Ay. Ay, señora Sureya. ¿El novio está aquí? Sí, ya llegó. Le pedí que no viniera especialmente para sorprenderlo. ¿Ya estás lista? Estoy bien. Es genial. ¿Tenemos al fotógrafo? Ya llegó. Mamá, cuelga el teléfono, estoy lista. Calma, espera. Señora Siren, quédate aquí, ¿está bien? Tiene que ser una sorpresa. Te ves increíblemente bella. Gracias. Anda ya, espera. ¡Ay! 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 Te ves hermosa Muchas gracias Me retrasé un poco, lo siento ¿Estás aquí? Ay, papá Querida, preciosa, preciosa Vamos, ya fue suficiente La noche es larga y nos abrazaremos todo el tiempo Vamos a tomar una foto de grupo Luego iremos todos al jardín para que no perdamos la hora de oro Antes que se llene con más invitados Todos juntos ¿Dónde estaba? Secreto La noche es larga y nos abrazaremos todo el tiempo ¡Gracias!